Hola amigos, bienvenidos al canal. Estoy en Estados Unidos y ya no he regresado lastimosamente a El Salvador, pero les voy a narrar estos videos que me han enviado. Este es un nuevo estanque con cemento que hicimos porque allá abajo, en la otra poza que teníamos que era en la tierra, se metían las tortugas y era como que más sucio el agua y todo, y decidimos hacer este estanque para poner las tilapias acá. Acá mi hermano me está mandando este video donde introdujo todas las tilapias de la otra poza para acá, y pues ahí las vemos, verdad. Sí que aún quedaron tilapias en la otra poza, pero el enfoque ya es solo en esta poza, y quizás cuando aquellos estén creciendo, pues los vamos a ir sacando también. Y siempre se mantiene el agua, ya eso no es un problema. Pero bueno, ahora ya tenemos dos pozas. Y acá vemos que han pasado un par de meses ya, y el agua tiene algas, lo cual no le afecta a las tilapias, es algo simplemente natural, y que más bien les ayuda en la protección para ellas poderse esconder. Acá, como pueden ver, hay árboles de anón alrededor, hay un árbol bien grande de zorrillo, ese que se ve ahí, que le provee mucha sombra a las pozas, o es importante que tengan sombra. Yo he visto videos donde no tienen sombra los peces, me parece que esa es mala idea. No sé por qué, simplemente no me gustaría que mis tilapias no tuvieran sombra. Pero también tienen mucho solzo, eso es bueno. Acá también, ¿qué les puedo decir? Pues las tortugas eran un problema, porque ya se comían la comida de las tilapias, y defecaban en el agua, lo cual no es nada sanitario. A pesar de que las tortugas no tienen nada malo, verdad, pero simplemente no es algo estético, ¿me entienden? Bueno, estos son árboles de anón, acá que nos está mostrando el video, la madre está allá arriba, que es el árbol gigante de allá arriba, y luego las nonas se caen, y pues han nacido todos estos arbolitos para abajo, lo cual no es ningún problema, más bien les ayuda a las tilapias ahí, a tener sombra. Este es el palo de zorrillo, acá que les digo, nosotros le hicimos palo, pues es un árbol, y este es un árbol masivo, que les da sombra a las tilapias, ahí está una parrita de whiskyl, el whiskyl ya saben cuál es, ¿verdad? Esta es la milpa ya meses después, y vemos que ya está grande la milpa, parece que hay plantas de pepino, por ahí, puede que sea ayote, tomatillos, y bueno, está funcionando perfecto este sistema, le provee tilapias a bastante gente acá, así que eso es muy bonito, podemos regalar tilapias y tener suficientes para nosotros comer. Así que ahí lo dejo, suscríbanse al canal, y cuando me envíen estos videos, se los voy a estar presentando acá en el canal, porque no estoy en El Salvador, pero pronto espero irme definitivamente y vivir allá lo más autosostenible que yo pueda, así que acompáñenme y nos vemos a la próxima. Chau, chau.